Hola, queridos amigos. Bienvenidos de nuevo a nuestro recorrido por las 28 creencias fundamentales de la Iglesia Adventista del séptimo día. Hoy, vamos a sumergirnos en uno de los misterios más profundos y hermosos de nuestra fe, la creencia 2, la Trinidad. Prepárense para una exploración inspiradora y conmovedora que los dejará maravillados por el amor y la sabiduría infinita de Dios. Imaginen una familia donde el amor fluye tan perfectamente que se convierte en una unidad armoniosa. Esta es la esencia de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas coeternas en un solo Dios. Es como una sinfonía divina donde cada miembro tiene un papel único, pero juntos crean una melodía de perfecta unidad y amor. Génesis 1.26 sugiere esta comunidad divina cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Aquí, el, hagamos, significa una relación dentro de la Deidad. En Deuteronomio 6.4, afirmamos, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Un solo Dios, pero una comunidad de tres personas, todas trabajando en unidad para nuestra salvación y alegría definitiva. Dios el Padre, el Creador y Sostenedor del Universo, está más allá de nuestras más salvajes imaginaciones, inmortal, todopoderoso y omnisciente. Sin embargo, anhela revelarse a nosotros, manifestando su amor a través de su Hijo, Jesucristo. Juan 3.16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Este amor sacrificial demuestra la profundidad del corazón del Padre. Jesús, el Hijo, es nuestro Salvador, quien caminó entre nosotros, mostrando el amor del Padre en forma humana. Sanó a los enfermos, resucitó a los muertos y nos enseñó los caminos del reino de Dios. A través de su muerte y resurrección, abrió el camino para que tengamos una relación con Dios. El Espíritu Santo, nuestro Consolador y Guía, es la presencia de Dios con nosotros hoy. Nos empodera, nos da sabiduría y nos ayuda a vivir las verdades de la Biblia. 2 Corintios 1.21-22 nos recuerda que el Espíritu es el sello de propiedad de Dios sobre nosotros, garantizando lo que está por venir. Imaginen un triángulo, cada lado representando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Separados, pero inseparables. Juntos, forman una imagen completa del amor y la gracia infinita de Dios. Esta es la Trinidad, un misterio divino que nos atrae a una adoración. Adoración y servicio más profundos. Al concluir, los invito a reflexionar sobre esta hermosa verdad y dejar que transforme su corazón y mente. ¿Qué tan increíble es que el Dios del Universo desea tener una relación contigo? Únanse a nuestra comunidad, Lili y Schami, para profundizar más en estas asombrosas verdades. Suscríbanse, den like, comenten y compartan este video. Crezcamos juntos en la comprensión y vivencia de nuestra fe. Recuerden, son amados más allá de lo imaginable por nuestro Dios triuno. Nos vemos en el próximo video. Gracias. Gracias.